Los escritores nos convertimos en víctimas y victimarios y olvidamos a veces los cuatro principios básicos de los cuatro. ¿Qué hace usted acá? La clave del buen relato no está en su complejidad, sino en su sencillez. No puedo dormir, es mi gato. El criminal no está ahí por la razón obvia, sino por una razón secreta. ¿Es eso lo que creo que es? El criminal debe resultarnos familiar, tiene que estar presente todo el tiempo. Y cuarto, nuestro objetivo es conducir al lector hacia una resolución sorprendente y verosímil a la vez. Señores, su atención por favor. Recuerdo el final de su última novela. Quizá muchos de ustedes no estén enterados, pero el señor Edgar Dupuy ha desaparecido. Cuando ustedes llegaron, el depósito estaba cerrado por dentro, ¿no? Así es. Existe una solución para el enigma del cuarto cerrado. ¿Cómo hizo el asesino para salir? No voy a responder a eso. Mi libro lo hará por mí. La policía no va a tardar en matar caos. ¿Por esto usted demuestra que tiene gallas? ¿Sabe algo de Dupuy? Veremos si además tiene talento. Solo que anoche tuvo una seria discusión. ¿Quién se cree qué es? Las ventanas están cerradas por dentro, al igual que la puerta. ¿Con usted? Simple, sin motivos evidentes, frente a nuestras narices, sorprendente y verosímil a la vez. En ese caso, usted sería mi principal sospechoso. Para que haya un homicidio, primero tiene que haber un cadáver. Esto se está pareciendo cada vez más al comienzo de una novela de misterio. ¿Acaso un cadáver puede ser tan escurridizo? Un misterio con gato cerrado. Todo depende de quién lo oculta. Junto a un muerto debería ser su obra maestra. Solo voy a decir que la resolución supera ampliamente cualquier expectativa que jamás hayan imaginado. Este cadáver tiene mucho para contar. ¿Quién necesita los ojos? Al menos usted sabe que yo no lo hice. Cuando los sentidos pueden nublar la razón. No estaría tan seguro de eso.